La Contraloría de Bogotá denunció un detrimento patrimonial de 1.613 millones de pesos. La plata se habría malgastado en sobrecostos en la adquisición de implementos deportivos del Instituto Distrital de Recreación y Deporte. En total son 6.614 implementos deportivos los que habrían sido adquiridos por el IDRD de manera irregular en tres contratos. Cada uno vale el mismo dinero, 1.255 millones de pesos. La investigación de la Contraloría de Bogotá descubrió, por ejemplo, que cada gorro de baño que en el mercado se consigue en 1.600 pesos fue facturado por 26.494 pesos. Cada par de gafas de natación que cuesta 12.000 pesos en las tiendas fue adquirido por 45.464 pesos. Pero aquí, una vez seleccionados los contratistas a los pocos días, se realiza un otro sí, se les entrega un 50% de anticipo de una suma nada despreciable. Fuimos a algunas tiendas deportivas e hicimos el ejercicio de buscar algunos de esos implementos e indagar cuánto cuestan. En promedio, ¿cuánto valen unas gafas de natación para niños? Para niños están entre 15 a 25.000, 29.000 pesos. De 12.000 pesos en adelante. El Instituto Distrital de Recreación y Deportes emitió un comunicado en el que explican cómo ha sido el trámite de los contratos, los plazos y en la última parte agregan. No presentan sobrecostos porque se mantuvieron los precios y al contratista no se le pagó ni un solo peso adicional al valor del contrato. El IDRD deberá enfrentar un proceso de responsabilidad fiscal por más de 3.000 millones de pesos.